Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy me encuentro aquí en albergue Ugare Maus, en Morella, en Ciudad Salud. Y gracias a Dios, no sé si se recuerdan, a Giselle. Tiene una niña que se llama Natalia, que pues la han pasado mal por muchos meses. A la niña la han operado muchas veces. Y pues ya las esperanzas que les dan los doctores la verdad son bajas, pero a pesar de eso ellos siguen echándole ganas. Y a pesar del mal diagnóstico que un doctor pueda decir, lo que más cuenta es la voluntad de Dios. Y si los papás no se rinden y le echan ganas, a pesar de todas las adversidades, Dios también eso lo ve, ve toda la fe y esperamos que Natalia se recupere y esté bien. Gracias a Dios le mandaron unos apoyitos. Y voy a hacerle una llamada para avisarle. Creo que voy a estar por acá. Si no, en otra ocasión se los entrego. Pero vamos a ver. Hola. Hola, buenos días, Giselle. Buenos días. ¿Sí se acuerda de mí? Ay, sí, dime. ¿Qué pasó, Víctor? Oye, este... ¿Estás en el albergue, en el hospital? Bueno. Bueno. Ah, ya, es que se corta la llamada. Ok. ¿Te encuentras en el albergue o en el hospital? Ay, porque pasa que me dieron de alta a la niña. ¿Te la dieron de alta? Sí, pero me la dieron porque supuestamente en el hospital ya no podían hacer nada por ella. ¿Y qué te dicen ya llévatela a tu casa? Sí, me dijeron que ya me la trasladó a mi casa porque dicen que pues ahí en el hospital que ya no... prácticamente me la desahuciaron. Ok. Me desahuciaron a la niña y este... le dijeron que me la trajera a mi casa. Oh. Pero ahorita estamos viendo a su cirujano. Ajá. Que el cirujano va a decir que... ¿Qué va con la niña? Sí. Para ver cuántas posibilidades tiene de vida la niña. Sí. Sí. Este, se está cortando la llamada Giselle. Ustedes, la verdad, no recuerdo dónde me dijeron que son. Somos... Ciudad Hidalgo. Ciudad Hidalgo. Ok. Este, mira, este... Ando acá por el albergue. Uy, uy. Ajá. Este, gracias a Dios les mandaron un apoyo y se los quiero entregar. Ajá. Déjame ver cómo le podemos hacer. Porque... Sí, es que te digo que me dieron a mi niña de venta porque supuestamente en el hospital ya agotaron todas las posibilidades de subirla de peso y todo eso y es lo que me entiendo. Aquí en mi casa al parecer está subiendo. Ok. Y el doctor, el cirujano, pues el doctor Fidel, este, quiero hacer unos estudios, te comentaba, para ver cuánto intestino tiene, cuánta grasa absorbe su intestino, pero sí son algo, algo caros. Ajá. Este, sí, eso es lo que me dijo, son demasiado caros estos estudios y pues ahorita sí me está pidiendo mucho medicamento y todo. ¿La está atendiendo como de forma particular o cómo? Algo así. Se podría decir que el doctor Fidel está atendiendo a la niña de manera particular. No hemos ido a verlo, pero hemos mantenido el contacto por medio de WhatsApp y me dice que le debe comer, los cuidados que debo de tener con ella y todo. Y pues sí, con él es el único que hasta ahorita he tenido contacto. Ok. Ok, déjame ver, entonces, ¿cómo le hacemos para entregarte ese apoyo para que tú compres lo que necesitas para, esperemos, primeramente? Ya se cortó la llamada, pero ya escucharon ustedes, este, Ciudad Hidalgo no queda muy cerca de aquí, de Morelia. Se me complica el ahorita desplazarme para allá. Pero, vamos a tener una idea de cómo le vamos a hacer para llevárselo o para encontrarnos por acá. Es una lástima que pase eso que les pasó y se lo digo porque nosotros ya lo vivimos con mi suegro. Casi no me gusta mencionarlos porque a ellos no les gusta mucho eso. Igualmente, que ella se vaya a su casa porque aquí ya no hay nada que hacerle y es una tristeza grande para los familiares que pase eso. Porque dices, si ustedes que son doctores y que de cierta manera tienen la forma de controlar y de hacer algo por el enfermo, no están diciendo que no se puede hacer nada. O sea, es como darse por vencido. Pero, ya que estoy hablando del tema, a mi suegro hace 5 años que lo desahuciaron y ahí sigue echándole ganas, gracias a Dios. Así que, pues, desafortunadamente así los diagnósticos de los doctores son bajos o malos. Pero Dios es el único que tiene la palabra final, la decisión final y a veces uno siente tanto dolor el despedir a una persona, pero a veces esa persona ya está sufriendo mucho. Entonces, yo lo que les digo es que tenemos que ponerlos en manos de Dios y lo que él decida, pues, también nosotros no cuestionarlo y más bien tratar de verle el lado bueno. Es difícil, pero creo que eso ayuda. Entonces, déjenme ver qué podemos hacer con Giselle para mandarle su apoyo o para ir o a ver cómo le hacemos. Pero quédense en el video porque aquí lo van a ver. Saludos y bendiciones. Y bien, amigos, como ya vieron, Giselle, pues, se encontraba ya en su pueblo. La verdad, se me complicó ir a visitarla y por la intención de entregarle el dinero, me atreví a hacerle una transferencia para que tuviera el dinero para atender a su hija, pues. Y, pues, ya me di cuenta que por la atención médica de su hija, ahorita ya se cambiaron a vivir a Morelia. Y ya tiene un tiempecito que le entregué el dinero a través de una transferencia. Y quedé con ella por mensajes de marcarle para decirle quién le mandó el dinero y si ella quiere decirles unas palabras. Entonces, como había andado ocupado, pues, no había hecho este video, pero ahorita lo estoy haciendo y le voy a marcar a Giselle. Aquí ya tengo el teléfono con la intención de explicarle quién le mandó y a ver qué nos comenta. Espero que nos conteste. Bueno. Hola, Giselle. Hola, Víctor. Buen día. Buenas tardes. ¿Estaban dormidos? No, estoy cuidando a la niña. Ok. Este, mira, Giselle, este, como, como el día que te mandé la transferencia te dije que te iba a marcar, nada más que habían dado muy ocupado. Entonces, este, te marco con la intención de decirte quién fue los ángeles que te mandaron el dinero. Ah, sí, sí, claro. Este, ya nada más si tú les quieres decir algunas palabras, ¿verdad? Este, mira, mil pesos de ese depósito que te hice. Le hice un depósito de dos mil, de dos mil doscientos siete cincuenta. Mil pesos lo manda una familia de Long Beach. Por si tú quieres comentarles unas palabras. Por si estoy haciendo un video, pues, para subirlo y que se vea que se te entregó el dinero, ¿verdad? Ajá. No, pues, a esa familia muchísimas gracias porque de verdad, este, me apoyaron muchísimo ahorita con la situación de mi niña. Bueno, no sé si sepan, pero a mi niña me la desahuciaron. En el hospital me dijeron que ya no pueden hacer nada por ella. Y nosotros por fuera hemos estado, este, pues, corriendo la lucha, ¿no? Sí, sí, sí. De ver a otro, a un doctor, este, ya particularmente. Si no tenemos el dinero para verlo, el doctor nos está apoyando. Pero nos tuvimos que venir a Morelia y se nos hizo muchos gastos, muchos, este, complicaciones. Y gracias a esta donación pude, este, comprar algunos víveres para mi niña, ya que al principio ahorita, bueno, el apoyo de nuestras familias ahorita está por el suelo. Este, estamos completamente solos, mi esposo y yo, con la niña. Y, pues, sí, este, muchísimas gracias, de verdad, ese dinero nos sirvió ahorita de mucho. ¿Dónde está? Y, este, de verdad, no tengo palabras para agradecer el hecho de que nos hayan apoyado. Porque, pues, gracias a eso, mi niña, este, tuvo lo básico para poder estar aquí en Morelia. Pues, sí, este, yo, la otra vez que platiqué con Giselle, este, le comenté que, qué bueno que habían decidido irse para Morelia, que es donde está la atención médica. Ella me platicó que fue por una emergencia que tuvieron y que no pudo moverse rápido. Entonces, como una desesperación como papá, no poder llegar al doctor rápido con tus hijos. Se cortó la llamada. Está reconectándose. Y, pues, qué bueno que como padres, este, tomando esa decisión para poder darle atención, como dice ella, de forma particular. Me platicó un poco por medio de mensajes de que, este, ya se cortó, de que el doctor le está ayudando. El mismo doctor que los atendía por dentro del hospital casi ve a la niña diariamente. Pues, que gracias a ese doctor, ¿verdad?, que, que le está apoyando. Y, pues, yo creo que así, Diosito mueve las cosas para que puedan pasar. También me había comentado que su mamá, creo, les apoyó para la renta y el depósito. Giselle. Sí. Se cortó. Este, te, te comento, este, lo que falta de la donación. Los mil doscientos siete cincuenta lo mandó Magdalena Farías Nava y te mandó a decir unas palabras. Te las voy a leer. ¿Sí me oyes? Sí. Sí, sí, sí escucho. Dice que Dios Padre le sane a su bebé y que le eche muchas ganas, que Dios está con ella, aunque a veces parezca que no, pero él está ahí. Esas son las palabras que te manda decir Magdalena Farías Nava. Muchísimas gracias por el apoyo, por la donación, de verdad. Este fue un dinero que, que sí, ahora sé que Dios existe, Dios está, como dice el dicho, Dios aprieta, pero no ahorca. Y si es así, el momento que yo más necesitaba económicamente ayuda, me llegó este dinero. Más que nada para mi niña, para sus medicamentos, porque muchas como yo son mamás, y el que te digan que tu hijo ya no, ya no pueden hacer nada por él en el hospital, que ya no tiene posibilidades. Entonces, yo como madre, he hecho hasta lo imposible, he hecho lo inalcanzable para que ella, para que ella esté aquí con nosotros, con su papá y conmigo más que nada. Pero a veces ocupamos dinero para esas cosas y no lo hay, pero aún así se arriesga uno a hacerlo. Por ejemplo, yo me vine aquí a Morelia prácticamente sin ni un peso, nos vinimos mi esposo y yo sin nada. Que dijera, uno pues traemos, aunque sea 500 pesos para comprar lo indispensable, desgraciadamente no los traíamos. Llegamos aquí sin nada y ese dinero que me llegó gracias a estas personas, me sirvió de mucho, porque pude comprar algunos medicamentos que le hacían falta a mi niña, su leche más que nada. Y algunas provisiones para alimentarla aquí en la casa, ya que ella necesita una dieta especial, por así decirlo. De verdad, muchísimas gracias a todas estas personas que me apoyaron, que me apoyan, porque es muy difícil tener a mi hija fuera del hospital, ver que se me pone mal, ver que en ocasiones no responde y no poder hacer nada. Simplemente ver cómo tu bebé se pone mal, ver cómo en ocasiones no reacciona, porque hubo una ocasión donde yo estaba en Ciudad Hidalgo y mi niña se me desvaneció, se me... Mi niña prácticamente estaba ya, yo sentía que ya ese día se me iba a ir, porque no respondía, nada más estaba dormida y su cuerpo suelto, y no abría ni los ojos, no estaba activa, nada más se la pasó dormida todo ese día, Pero gracias a Dios, mi niña, mi niña despertó, mi niña reaccionó lentamente, pero sí, ese momento sentí que me quedaba sin ella, porque sí la vi muy mal. Y por eso fue que mi esposo y yo tomamos la decisión severa de venirnos aquí a Morelia. Sí, la decisión rotunda, porque pues primero que nada, como padres nos toca luchar hasta lo imposible por nuestros hijos, por la salud y por preservar la vida. Y yo ya la otra vez te lo dije, que los felicito por haber tomado esa decisión. Primeramente Dios, hay que seguir teniendo fe, y Diosito solito las cosas las mueve para que vayan pasando las cosas. Y me da gusto el poder dar testimonio aquí contigo, de que ese dinero te cayó perfecto para las necesidades que tienes, y que también le siguen echando ganas. ¿Cómo está tu niña ahorita ya? Pues, ahorita se podría decir que está estable, el doctor le está haciendo algunos estudios, tanto de sangre como de orina y de popó, para ver si no tiene infecciones o algo en el cuerpo. Gracias a Dios salió limpia en los estudios, pero desgraciadamente no logramos que suba de peso. Ella tiene ya prácticamente en dos días, cumple un año, y pesa abajo de cuatro kilos. Ok. Entonces, tiene el peso de un bebé recién vacío. Sí, exactamente. Y tiene ya prácticamente un año, entonces, eso es lo que mantiene preocupados a los doctores ahorita, porque no logran, no logran hacer que ella suba de peso. Me comentaron en el hospital que había una manera de hacerla subir, pero desgraciadamente ella ya no tiene venas. Ok. De tanto que las manipularon en el hospital, mi niña se quedó sin venas, sus venitas ya no soportan. Tanto tiempo, una canalización o un catéter. Entonces, la única opción que me daban en el hospital era ponerle la nutrición para enterar, que es nutrirla por la vena. Pero debido a que ella no tiene venas, solo tiene una. Si no me equivoco, es en la subclavia a la izquierda. Pero esa es como la única vena que tiene de las importantes, buena, por así decirlo. Esa única vena está transfiriendo la sangre del cerebro de los pies a la cabeza prácticamente. Entonces, me decían que si usaban esa vena para pasarle la nutrición parenteral, esa vena se podía venir abajo, se podría hacer chiquita, se podía, este, no podría, este, hacer la circulación miente en la sangre. Entonces, a la niña se le podía empezar a echar la cara. ¿Por qué? Porque iba a empezar a retener líquido. Entonces, me decían que una de dos, si se me arriesgaba ponerle la nutrición, la niña podría morir de un paro respiratorio. Sí. Te digo que afectaría su cabecita la nutrición. Ajá, entonces ahorita es... Es fácil. Ay, discúlpame que te interrumpa. Este, ahorita está tomando dieta especial de alguna vitamina para hacerla crecer. Ahorita la tengo, le pusieron una sonda, ahorita te mando la foto, le pusieron una sonda nasogástrica, por la nariz, obviamente, que va al estómago, y por ahí le tengo que pasar su leche. Su fórmula se la estoy pasando por ahí, nada más en las noches, que para ayudarle al intestino a trabajar un poco más lento, porque el de ella trabaja muy rápido. Pero, y ver si eso ayuda de alguna manera a que ella pueda subir un poco de peso. Pero ahorita el problema que hay con la sonda es que ella le da mucho reflujo, entonces ella me vomita bastante líquido y casi no me quiere comer, debido a que la sonda le estorbe en la garganta. Sí, le lastima. Entonces, este, estoy en un dilema por el vómito, porque no quiere comer, y pues la sonda nada más le está pasando leche y medicamentos. Entonces, este, sí me ha costado un poco de trabajo ahorita el mantenerla estable, porque así como logro que suba 3 kilos 700, se me baja 3 kilos 400 de un día para otro. Sí, por lo mismo del, del vómito y todo eso. De su intestino, porque ella, ella no hace como un bebé normal, que espeso, que durito, no, ella hace diarrea, líquido, y a veces semilíquido, entonces varía mucho. Ok. Entonces eso también me ayuda mucho a que me hagan el peso. Pues sí, esperemos que primeramente Dios, este, la decisión de estar ahí, yo pienso que sí, primeramente Dios, hay que tener fe y, y positivismo, porque, pues, como te dijeron desde chiquitita, desde el primer mes, como me lo comentaste, que no, y que no, y que no, y mira, gracias a Dios, ya un año, este, batallando y todo, y de una y de otra forma se ha podido lograr el, el sacarla adelante, y, pues, como padres, pues, es lo que queda, el echarle ganas y, y ser positivos, tener fe, y no rendirse hasta, hasta el último momento. Entonces, este, pues, pues, échale muchas ganas, Giselle. No sé si quieras comentarle algo más a las personas. No, pues, de nuevo, otra vez, mil gracias por estarnos apoyando en estos momentos. Mira, te acabo de mandar la foto de, de mi bebé, que traí la sandita en, en la nariz. Sí, yo creo que esa sí la puedo mostrar en el video. Porque la otra vez me mostraste una de su estomaguito, pero esa sí está muy fuerte. Sí, esas son las operaciones que ella tiene. ¿Qué pasó? Está ahí contigo tu bebé. Sí, aquí estoy con ella. La estoy cuidando ahorita porque me quiso como vomitar. Entonces, la estoy cuidando ahorita de que no, no se vaya bronco a aspirar por la, por la sonda. Ok. Sí, ya, ya me aparece la foto, pero no me deja descargarla porque como estoy en la llamada, pero ahorita ya se las muestro aquí en el video. Y espero, primeramente, Dios, pronto poder ir a verlos allá en su nuevo lugar donde viven. Claro, por favor, usted. Y, este, y pues a seguirle echando ganas, Giselle, salúdame a tu esposo y dale un, un besito a la bebé. Porque. Claro, sí. Se siente muy feo que los niños tan chiquitos estén con estas cosas, pero bueno, no nos queda otra más que echarle ganas. Sí, la verdad que sí es muy, muy feo y frustrante el hecho de que los veas mal y no, no sabes ni qué hacer ni cómo hacer las cosas porque, pues, no eres el experto. Ok. Y te tienes que, te tienes que andar trasladando todo el tiempo al hospital. Sí. De hecho, el día que, que ibas a venir el domingo, nosotros estábamos en el hospital. Estábamos en urgencias por el, por lo mismo de que el doctor quería hacerle los estudios. Estuvimos ahí como desde las nueve, diez de la mañana hasta las tres de la tarde por unos estudios para la niña. Gracias a Dios, como te comentaba, salieron bien, salieron estables. Sí. No tienen ninguna infección ni nada por ahora, pero me dicen que hay un riesgo de que una infección del intestino grueso se le pase al intestino delgado. Y eso podría ser en ella muy, muy difícil sacarlo. Sí. Pues esperemos que, que como les digo, que es bien difícil dar una palabra de aliento, pero que ya lo que vengan sean buenas noticias, que tu bebé se, se recupere. Te pido de favor si me puedes mandar una foto de la bebé como para ponerla en el video y este, para que la gente la conozca así, o sea, con su ropita normal. Y pues espero primeramente poder volver a irlos a ver allá en Morelia. Primeramente Dios pronto y pues sería todo, Giselle. Sí, muchísimas gracias, Víctor, por este apoyo y para las personas, igual por el apoyo que nos han brindado para la niña, porque literalmente ese dinero se ha usado y se ha gastado en ella. No lo usamos para nada más, más que para ella, para sus gastos y todo, de ella nada más. De verdad, muchísimas gracias a las personas que nos mandaron el apoyo. A ti, Víctor, por hacer estos videos, por ayudarnos de esta manera, porque como te digo, ahorita nosotros, mi esposo y yo estamos solos. Él es el único que trabaja. Ya encontró trabajo en Morelia, ¿verdad? Tu esposo ya me habías platicado de que era su primera semana trabajando. Ajá, gracias a Dios, ya encontró trabajo. Ya esta semana la trabajo completa. Pero aún así, aunque gane la cantidad que va a ganar, no nos va a alcanzar porque nos vinimos a rentar un lugar amueblado, donde tenemos que pagar 2.500 de renta al mes. Más aparte, los gastos de la niña, los gastos de nosotros, gastos en medicamentos, en la leche, en pañales y todo eso. Entonces, es muy difícil con lo que a él le van a pagar. Pero sí, pero primero, nosotros no lo estamos haciendo por gusto, lo estamos haciendo por luchar, para que mi hija salga de todo esto. ¿Por sacarla adelante? Sí, exacto, para sacarla adelante, para que pueda llevar una vida aparentemente normal. Sí, pues Giselle, lo único que te puedo decir acerca de lo que me acabas de comentar de lo del dinero. Diosito es grande, no hay que perder la fe y primeramente Dios esperemos buenas noticias y pues podernos ver pronto. Ya te dejo, cuídate mucho, que Dios los bendiga. Les mando las mejores vibras y el mejor ánimo para que ya la bebé, lo que vengan, sean buenas noticias. Y pues a echarle ganas, Giselle. Claro que sí, muchísimas gracias, Víctor. Que Dios te bendiga y bendiga a las personas que nos apoyaron. De verdad, gracias. Igualmente, Giselle, cuídate mucho y que Dios te bendiga. Los bendiga. Y bueno, hasta luego. Bye, bye. Bye. Bueno, pues ya vieron, amigos. Duró un buen la llamada. Tenía, yo creo que a veces nos hace falta el expresarnos, como ella lo hizo, para desahogarse. Y de nuevo, muchas gracias a Magdalena Farías Nava. Y a una familia de Long Beach, que le mandaron dos mil, bueno, la familia de Long Beach Mil y Magdalena, mil doscientos siete cincuenta. Fueron dos mil, dos mil ciento siete cincuenta. Dos mil doscientos siete cincuenta. Y, pues, que Dios les multiplique, les bendiga y les vaya muy bien. Les dé salud, porque es lo principal para poder trabajar. Y sería todo por el video. Recuerden que nos apoyan dándole like en los videos, compartiéndolos y suscribiéndose. Yo sé que las historias a veces son muy tristes, pero entre más las compartan, más pueden tocar corazones y pueden llegar a un apoyo más hacia esas personas. Que en realidad consta y sabemos que es una situación real. Hay gente que desafortunadamente a veces abusa de una enfermedad para sacar dinero y ser como un negocio. Pero yo creo que en esta ocasión, pues, ahí nos están mandando las fotos. La conocimos en un lugar que no queremos conocer a la gente, en el albergue, por la situación en la que se encuentra. Y, pues, esperamos que Dios mueva las cosas para que se puedan nacer. Cuídense mucho y que Dios los bendiga. Nos vemos en otro video. Bye, bye. El 14 de noviembre siempre quedará en la historia. Nunca vamos a olvidarlos. Que Dios los tenga en su gloria. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Porque Dios los tenido siempre, siempre me encantan. No, 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 no. No, no, no.